No, 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 no fuck with my heart En este segundo bloque veremos esas películas que nos enseñan a mirar el mundo desde una perspectiva diferente Para ello escucharemos a Sofía Bacaro en la entrevista que hizo Eliana Benal El cine muchas veces es entretenimiento y hay un público para eso y hay un público que busca eso Pero bueno, yo en mi lugar de autora, de directora, productora, elijo otro tipo de cine para llegar al público Que es cine y video también, pero bueno, uno generalmente habla de cine Que es un audiovisual que propone esto de hacerse preguntas en torno a temas De por ahí estar con una actitud un poco más cuestionadora A veces en cuanto a problemáticas sociales o a veces en cuanto a problemáticas más filosóficas por ahí Pero sí, siempre en una actitud, siempre le propongo al espectador Que de alguna manera se cuestione la realidad que está viviendo Anita es una chica que padece de síndrome de Down y vive con su madre en el barrio de Once Cuando el 18 de julio de 1994 se produce el atentado a la AMIA, su vida cambia para siempre Anita no entiende qué ha pasado Solo recuerda que su madre salió a hacer un trámite y de pronto la tierra empezó a temblar Afectada por el ruido, sale corriendo del lugar del atentado totalmente desorientado En su odisea, se encuentra con distintos personajes que le brindarán ayuda temporal Mientras ella busca a su querida mamá Una historia sencilla y conmovedores Miremos el tráiler de Anita No se puede pasar, soy el hijo Nadie puede pasar Perdón Yo volvamos allá Y vos por el tancho y podés venir ahí Buenísimo Digo, mañana un día más que esté perdida no pasa nada ¿Qué es ese? ¿Qué pasa? Tiene la curata No, no es tensa Tensa pelota No te puedo ayudar ¿Estabas sola cuando lo encontraste? Sí, estaba sola, ya te dije ¿Y me vas a contar qué pasó? Me caí de la escalera Ojalá Que vos no te podés ir así de casa, ¿entendés? Porque yo vengo de trabajar y me fuego nerviosa porque no te veo ¿Qué haces ahí? Vení acá, que no me gusta hablar sola como una loca ¿Eh? ¿A vos te parece...? ¿Casaste, Nori? ¿Qué haces, puta? Darte trabajo para que te dan este miserable sueldo de fregona Piedras? Es una historia de cinco mujeres y las relaciones que se establecen entre ellas a través de los pies y los zapatos Todas ellas son dependientes de su entorno Y en cierta forma se van liberando Los diversos personajes se entremezclan, se agitan, se reúnen y se separan en una especie de coreografía sin fin Anita, con parálisis cerebral, da varias vueltas a la manzana siguiendo un avión Dibuja sin pausa y se enamora perdidamente de su cuidador Se pierde en la ciudad y al final tal vez encuentre algo de sí misma Miremos piedra Ni respeto por la memoria de mi padre Y todo tiene mucho, mucho sentido En esto no se cede, porque si cedes en esto es que estás muerta Suele drogarse tanto muy a menudo No es por las drogas Por tristeza Perdón No me pidas perdón Tú no eres de esta familia A ver a tu hija ¡Anita! 20,000 miles away Can you feel me? I swear I'm touching you Floating 20,000 miles away La película gira en torno a su personaje central, Forrest Gump, un joven con bajo coeficiente intelectual y que además tiene dificultades físicas en las extremidades inferiores. Lo que lo obliga a llevar hierro en las piernas Lo que lo obliga a llevar hierro en las piernas Y en cada uno de ellos se destaca por sus cualidades particulares También introduce al espectador en una historia romántica y casi imposible entre Forrest y Jenny Vecinos y amigos de los pequeños también comparten esta aventura Miremos el tráiler de Forrest Gump They even put me on a thing called the All-America team Where you get to meet the president of the United States Congratulations How does it feel to be an All-American? I gotta pee I believe he said he had to go pee Now maybe it's just me, but college was very confusing times Have you ever been with a girl, Forrest? I sit next to them in my home economics class all the time Have you given any thought to your future? Girl! What's your sole purpose in this army? To do whatever you tell me, Drill Sergeant? You're a damn genius You are gonna be a general someday, go Yes, Drill Sergeant! They sent me to Vietnam Then you promised me something, okay? If you're ever in trouble, don't try to be brave You just run, okay? Okay Where you boys from in the world? Alabama, sir You twins? No, we are not relations, sir For some reason, what I was doing seemed to make sense to people Forget about me, get yourself out! You've been awarded the Medal of Honor How come? Now, my mama's always telling me how miracles happen every day What? Some people don't think so Jenny! But they do You can come home with me at my house in Greenbow I'll take care of you Why are you so good to me? You're my girl Paramount Pictures presents Tom Hanks I'm not a smart man But I know what love is Robin Wright Will you marry me? I'd make a good husband, Jenny You would, Forrest But you won't marry me Gary Sinise I never thanked you for saving my life And Sally Field My boy Forrest is going to get the same opportunities as everyone else A film by Robert Zemeckis What's my death? Silly mom You're going to have to figure that out for yourself The world will never seem the same Once you've seen it through the eyes Of Forrest Gump My mom always said Life was like a box of chocolates You never know what you're going to get Quédate ahí Ya volvemos con más fanzine Quédate ahí Quédate ahí Ya volvemos con más fanzine Ya volvemos con más fanzine Y 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 ya volvemos con más fanzine